Qué bueno que continúan con nosotros esta mañana. Estamos muy contentos de recibir aquí en nuestro foro, claro que sí, a la banda... ¡Astuñeros! ¡Claro! ¿Sí? ¿Vas a ayunar? No creas, no creas. No, no vamos a ayunar, ¿eh? Vamos a ver, una vez más, recibimos a la banda... ¡Astuñeros! ¡No, hombre! Es que lo estuvimos ensayando y ensayando, no creas. ¿Cómo están, muchachos? Qué emoción tenerlos aquí, una banda de Jalisco, Tapatía, pues. Contentísimos de estar con esta gente, con esta bonita gente. Saludos para todos los televidentes. Somos banda de Jalisco, de aquí, pero de Zapopan, Jalisco. La venta de la Jalisco aquí a cinco minutos. ¡Eso, qué bonito! Ah, pues bueno, justamente les iba a preguntar de dónde el nombre, pero ya aclarando que son de aquí, de la venta de la Jalisco, tuvo ahí que ver con el nombre. Sí, exactamente. ¿Cuánto tiempo tienen ya como agrupación? Treinta años, va a cumplir la banda, el 9 de mayo, ya del año que viene, el 2023. Tú estás muy chavito, tú no tienes... ¿Cuántos años tienes? Voy a cumplir 22 años. 22, nueva adquisición. Oye, pero pues ya treinta años, una trayectoria, ¿no? Como banda, como agrupación. ¿Cómo ha sido para ustedes, ahora sí que ir, pues quedándose en el gusto del público? La verdad, contentísimos. Nos ha ido bastante bien esos treinta años de carrera. Yo creo que hemos conocido así de todo, pues lugares, personas. La verdad, contentísimos. Ya el próximo 9 de mayo, que esticamos en 30 aniversarios, los vamos a invitar. Ya dijeron, a todos ustedes. Vamos a... Estamos comprometidos, vamos a hacer el aniversario, vamos a dar un puerquito o algo. Vamos a dar un puerquito o algo. Se les lleva el viento. Claro que no, está grabado y están invitadísimos. Ya andan estrenando, cuéntenos. Estamos grabando por ahí, estrenando, perdón, un tema nuevo, se llama La Candela Verde, es una cumbiecita, lo que acabamos de hacer. Tratamos de hacer tema para todo el público, cohesión de rancheritas, baladas, cumbias y de todo, y eso es una cumbia de ellos. Oye, pero de todo, ¿qué es lo que más les pide la gente cuando están así en el escenario? Fíjate que precisamente ayer tocamos en la noche, de hecho, andamos desvelando. Pues no se les nota, se ven muy precios. Y la verdad, pues la gente ya en la noche ya estaba prendida, pues tocamos, tratamos de ver a la gente cómo se había prendido, de que les tocamos rancheritas, les tocamos cumbias y de todo un poco la gente, variedad, pues más que nada. ¿Ayer qué tocó entonces? ¿Fue romántica, fue música para despechados, fue variadito? No, fue variadito, fue variadito. Fue un poco de todo, la verdad, sí. Oye, qué bárbaro que se han fiesto el lunes, qué bárbaro. Eso que sí, 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 sí. No están pensando, ¿no habrá sido que fueron a las fiestas de allá de San Juan de Ocotán? No, en Exipal, en Exipal, en Exipal, en Exipal, en San José Llamo, que son las fiestas el mero día ayer. Ahorita es donde está, pues la banda toca desde tempranito, desde las 10 de la mañana, que habíamos empezado a hacer enlace con nuestro compañero, ya andaba la banda, toque, 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 y les digo, oye, y la gente no va a trabajar. No, de las 5 de la mañana son las mañanitas y empieza todo el relajo. De las 5 de la mañana hasta que un cuerpo va a tener. Exacto. Las fiestas patronales también ya están de regreso después de dos años. Y a ver, yo tengo una duda, ¿cómo es que eligen sus temas? O sea, ¿es algo que se sienten identificados? ¿O cómo empieza esto? Bueno, más que nada, los compositores llegan, nos arriman los temas, y tratamos entre todos los compañeros de la banda que dice el maestro, tratamos de, no gusta de nosotros, tratamos de ver el gusto de la gente, pues más que nada, veamos que le gusta a la gente y tratamos de hacer variadito el tema. ¿De cuál va a pegar, dicen? Pues ahora sí, ya uno pone y Dios dispone, ¿no? Exacto. Tratamos de hacer lo mejor que se puede y tratar de mejorar el disco pasado con el que viene más fuerte. Igual sin perder la esencia de tantos años que llevamos. Obviamente adaptándonos y todo, pero teniendo la misma esencia de astilleros que siempre nos ha traído. Oigan, chicos, y son 19 integrantes. Híjole, ¿cómo le hago para ponerse de acuerdo? Porque yo siempre que los veo, bailan muy coordinados, ¿eh? ¿Cómo le hacen, por favor? Pues tenemos un coreano que se llama Josué, aquí es el chico que nos ayuda en la coreografía. Muy bien. Ahorita nos va a poner una también. Sí, 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 va a ayudar, es parte de la banda de la coreano apoyosa que nos ayuda. Oigan, pero Josué entonces es el que baila, pero siempre hay uno que no baila así como yo, que tiene dos pies izquierdos y dice que lo echan para atrás. A ver, que no baila ya está atrás, ¿no? Ah, grabar el pasador. Está grabando ya. Se quedó tres bombalitas. Oigan, muchachos. Oigan, pues, ¿nos van a cantar? Claro, sí, claro. ¿La Nora? Vamos a presentar en La Candela Verde, Lobando de Cito, que ya fría va a estar en todas las plataformas. De hecho, hicimos el video hace una semanita ahí en Chapala con toda la gente. La verdad, muy padre y ya Torin ya va a estar bonico. Padrísimo. Pues, entonces, arranquense, muchachos. Este es su escenario. Vamos a disfrutar. ¿Cómo se llama esta canción? La Candela Verde. Eso, con la banda. ¡Astilleros! ¡A Belén! Claro, eso es su escenario. ¡Está va, está va! ¡Está va, está va! ¡Está va, está va, está va! Y ese reto ins amor. Remanda as tickets. ¡Chingado! ¡La mode hay otra. ¡No me da! ¡Doingo! ¡Ihh! ¡No me da! ¡Gracias! Bueno pues A ver compadre ¿Qué pasó con esta vieja pues? Primero te quema y ahora qué Me puse a bailar cumbión Con un zapato en la mano Me puse a bailar cumbión Con un zapato en la mano Pero me puse a apuntado ¿Qué pasó en medio piso? Pero me puse a apuntado ¿Qué pasó en medio piso? Hay mucho cuido Con ese anciano que ya no ve Oye ni al diablo medio piso Aquí en el caño que me hizo ver Cándia en la verde Cuidado que te pisa Bueno pues A ver compadre ¿Qué pasó con este anciano? ¡Ay me duele la rodilla! Y ahora sí nos vamos Desde la venta del astillero Hasta California Y todo México A astilletes ¡Ay me duele la rodilla! ¡Ay, papá! ¡Bien! 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 ¡Qué padre! Oigan, miren, venganse, por favor. ¡Muchas manchotadillas, mi pali preciosa! Que llegaron aquí. ¡La esperanza! Es que escuchamos Fiesta y nosotros dijimos, tenemos que estar ahí. ¿Por qué el océano nos decía que teníamos que ver? No, pues es que ya saben, a lo mejor los de la banda Castilleros todavía no lo saben, pero hoy se estrena en este canal a las 10 de la noche, en Primicia Nacional. Gracias nuevamente por el espacio. Yo me quito los lentes porque ya solas. Hoy se presenta el primer programa de Palabana. Y vamos a tener, padrinos de lujo, unos colegas de ustedes que se llaman La Arrolladora, que seguramente los conocen. Y, pues bueno, hay que hacerles la invitación también. ¡Muchachos, miren! Están realmente invitados a Palabana. Aquí nos vamos a quedar. Vamos a estar. Ya no se puede ir en la ciudad. Comprometido está. Comprometido está. Comprometido está. Siga, acepta la invitación, muchachos. Ya saben. Ya somos muchos años de conocerlos. Es una banda que tiene muchos años, fíjate, Regina, y la verdad es que son buenísimos. Está increíble encajar aquí. De la venta del astillero Jalisco. Ahí en el ratito de su avenida Vallarta. Aquí no lo veo. Están bien sabrosos, muchachos. Muchas felicidades. No, no, no. Gracias, gracias. Qué bonito les gustó. Yo pensé que le estabas diciendo que estaba bien sabroso el muchacho. Mira, Fania. Mira, que va a jugar a mi Fania a puro ojo, así rápido, la de pasón. Mira, ya está sesonado el muchacho. No, no, no. Oye, toca muy sabroso, muchachos. También, también. Ay, no se puede con ustedes. No la puedes componer, mi querida Fanny. Sí, pero bueno, qué gusto tenerlos también a ustedes aquí. Hoy de estreno para la banda 10 de la noche. Ya está la invitación para que vengan al programa. Gracias. Nos quedamos hoy. Excelente. Y todavía queda por ahí algo que nos quieran cantar, algo que escuchar. Tenemos otro tema también que tiene un poquito que salió. Se llama Para que no me anden contando, lo que se llama rancherito de banda. Si quiero saber qué les parece. Eso. Muy bien. La que no la están contando. Arranquen. Arranquen, muchachos. Vamos. Échenle. Bastillez. Sé cómo ganarme los billetes. Pero también sé cómo gastarlos. Vivo los placeres de la vida. Porque quiero y porque es bueno, pa' que no me anden contando. No es casualidad, tampoco suerte. Voy pa' arriba y vengo desde abajo. No es por presumir, pero en amores. He aprobado mil sabores pa' que no me anden contando. Mientras pueda voy a darme el gusto. Que los mejores lugares siempre me verán pisteando. De los tiempos malos no me asusto. Porque con un buis ticaro y con un botella he gritado. Mientras pueda yo calo la banda. Que hace noche que ando alegre y que andamos festejando. Me gusta vivir en la parranda de lo bueno y de lo malo. Todo quiero conocer pa' que no me anden contando. Un saludo para el compa Emilio. Y para el compa Alberto Hidalgo. Y arriba Jalisco viejo. Estillero. Estillero. Bueno. Y a Hidalgo. Un saludo. En facebook. La escuela, yo calo la banda, que se note que ando alegre y que andamos festejando. Me gusta vivir en la parranda, de lo bueno y de lo malo, todo quiero conocer. Pa' que no me anden contando. Pa' que no me anden contando. ¡Bravo! Pa' que no me anden contando. Me gusta cuando dice que yo me sé ganar el dinero y también sé gastarlo. Pa' que no me anden contando. Yo les voy a decir algo, para que usted gaste su dinero en donde sí deba disfrutarlo y aprovecharlo, vamos a ver esta cápsula para su comodidad. Pa' que no te anden contando, Jeff. Señora, es un sueño. Dormir en un colchón en mal estado nunca permitirá descansar adecuadamente y no permitirá que tu columna vertebral esté alineada, causándote tensión en los músculos, ligamentos y articulaciones. Pero hoy tenemos la mejor solución para renovar tu colchón sin comprar uno nuevo. Así es, escuchaste bien. El cubre colchón Soñare Extra Comfort es la solución en segundos. Solo hay que colocar como si fuera una simple sábana de cajón, así como pueden ver. Y listo. Le darás un plus de comodidad y confort, ya que su cubierta es suave, fresca, hecha 100% de algodón. El cubre colchón Extra Comfort cuenta con un relleno con alta tecnología que combina tres tipos de microfibras que evitan que se deforme y, por supuesto, permite el flujo del aire para que se mantenga siempre fresco durante toda la noche. Está diseñado con tecnología de gravedad cero y, además, lo tenemos en todos los tamaños. Tan seguros estamos de la calidad y confort que el cubre colchón Soñare Extra Comfort ofrece que les damos una garantía de satisfacción total. ¿Qué quiere decir? Que lo prueban durante 100 noches. Y si realmente no sienten un cambio, les devolvemos completamente su dinero. Marque al número que aparece en su pantalla y reciba dos cubre colchón Soñare Extra Comfort por el precio de uno. Y de regalo especial, le mando dos almohadas Soñare, pero eso no es todo. De regalo extra, recibe un juego de sábanas Soñare con la selección de finos algodones naturales con 400 hilos. No pueden dejar pasar esta súper oportunidad. No lo piense más. Tome el teléfono y marque ahora. Soñare es un sueño. Gracias, Gladys. Que no le digan, que no le cuenten y disfrute de las propiedades que tiene Soñare para usted. Además, hoy andamos de lujo porque hoy se estrena Palabanda a las 10 de la noche. Estamos bien contentos. Yo, la neta, no he podido dormir esta semana porque... Ya estamos haciendo plan, Fanny y yo, de irnos a algún lugar para celebrar después de la primer grabación. Ah, no, bueno, sí, ni la grabación. Sí, no, no, no. Están invitados. Están invitados con nosotros. Hoy a las 10 de la noche. A donde quince el lente. Pues yo creo que para donde apunte la chancla porque van a ser muchas noches que vamos a compartir con ustedes. Estamos bien emocionados. Es un proyecto que teníamos desde octubre del año pasado, más o menos, ¿verdad, Fanny? Estoy platicándolo y por hoy llega la gran noche de estreno. Va a estar la arrolladora Banda Limón de Don René Camacho. Próximamente viene la imponente y pues ya comprometimos a los astilleros para que estén próxima. ¿Y si les gusta la banda a ustedes, chicas? Sí. A mí nos encanta. Sí, sí. Sí, sí. Mi papá también era de los Mochis Sinaloa. Ah, sí. Y pues también traigo de alguna manera pues ahí la banda integrada, pues ya nací ahí con la campura. Ya trae el chico. ¿Verdad? Miren, y este hombre apodado El Mirindo, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero es uno de los vocalistas más cotizados de esta ciudad de Guadalajara, de todo el estado de Jalisco. Una gran experiencia. ¿Cuántos años ya cantando El Mirindo? Ya 30 años. Sin comercial, ¿eh? Así le dicen. Vamos, Mirindo, ¿por qué te dicen así? Vamos a cumplir 30 años. ¿Por qué El Mirindo? Bueno, supuestamente la anécdota dice mi papá porque estaba pelón como los de La Mirinda. ¡Órale! Ya 30 años, ¿no? Pues se dice fácil, pero es... Pero ya, vamos dejando la sentencia, ya sigue él. ¿Es mi hijo? ¡Ah, sí! ¡Wow! ¡Sí, sí, es chico! ¿Ese parece un hermano? Sí, parecen hermano. La neta, no parecen padre, hijo, ¿eh? Porque lo tuviste muy chavito. ¿Cuántas años tienes, brother? Cumpliré 22. Oh, ¿lo tuvo muy joven o este es comiaños? Porque a mí no me engañan. Sí, hay cosas, ¿verdad, mi Mirindo? Me acuerdo a mí. Oigan, si tienen presentación pronto, este, Palenque, ¿alguna fecha? Sí, de hecho, el día sábado trabajamos aquí en... Aquí por Avenida Patria, no sé si podemos decir el nombre del lugar. Sí, claro que sí. Se llama El Toro Mamá, un lugar nuevo que están abriendo, pero ahí vamos a estar el día 30 y el día 7 vamos a... Sacualco. Sacualco de Torres también, pero ya con la Inolvidable, vamos a estar por ahí con la Inolvidable. Gracias. Están imitadas todas, ¿eh? Gracias. Gracias. Oigan, y lo que siempre decíamos estos días pasados en entrevistas, del honor que es tener un programa como el que van a arrancar tanto Fanny como Adrián Padilla, aquí en esta televisora, Quiero TV, que están echando todos los kilos a este proyecto, como a cada uno de los que hay, para que usted, que está en su casa, disfrute de un concierto casi como si los viera en vivo, pero desde la comodidad de su hogar, con su familia, ahí la van a pasar bien, va a haber entrevistas, va a haber, pues, también diversión. Y plástica de todo un poco. Gracias, Adrián. Sí, a Fanny conocer un poquito del lado humano, desde detrás, del personal, desde los chicos que luego, pues, sí son un chorro, pero cada uno también. Imagínate, yo siempre me imagino darles llamado a todos, que todos lleguen. Este, ¿verdad? Sí, es un trabajo al día del que todos ustedes hacen. Son como 20 integrantes en las bandas, por lo regular, pero también habrá ocasiones en que tendremos norteños, tendremos música tropical, tendremos música versátil. El programa se llama Palabanda, pero abarca regional mexicano en todas sus facetas, norteño, duranguense, hasta de vez en cuando se nos va a colar un reggaetonero. Chicos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es su casa, el día que quieran. Aquí los esperamos. Gracias, Fanny. Gracias, Adrián. Gracias a ustedes. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero continuamos con más aquí en Siempre Contigo.